El B dice De entre todos los rectángulos de perímetro 8 determina la dimensión que tiene la diagonal de menor longitud Rectángulo de perímetro 8 Entonces le voy a llamar esto X y esto Y y el perímetro X, 2X más 2Y igual a 8 Y la diagonal de menor longitud La fórmula de la diagonal La diagonal sería la raíz cuadrada de X cuadrado más el cuadrado Por picarlo Fácilmente y esta es la función que hay que optimizar Despejando me queda X más igual a 8 Perdón, igual a 4 Igual a 4 menos X Y me queda diagonal igual a raíz de X cuadrado Más Y que es 4 menos X La diagonal sería la raíz de X cuadrado Más el cuadrado del primero Más para ver el segundo Más para ver el segundo Resulta de que Esto sería la X cuadrado Más el cuadrado Más el cuadrado ¿Vale? Esto es una función negativa Porque no... No... Ahí van los 2 Hago mi rodita, el 2, sustituyo el 1 y el 3. El 1, esto me da igual. Me da negativo, el 3 me da positivo, decreciente, decreciente, es un minuto, lo cual x tiene que dar de 2 y y tiene que dar de 2. Es decir, tiene que ser un cuadrado. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.